Estamos aquí presentes Fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar como mujeres Frente a cualquier atropello de nuestro cuerpo Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro, otra jornada que estamos plácidamente en estos primeros días del otoño Bienvenido el otoño Ya veo que este programa lo pasamos en diciembre y no se va a entender mucho Nada, estamos ahí arrancando otra jornada de trabajo en nuestro espacio semanal Acá por nuestro canal, donde nos estés viendo También en nuestra presencia censurada Pero bueno, ahí estamos en redes haciendo el aguante con toda la info que hay dando vuelta Con el tema de la guerra y las fake news y obviamente este cerco que se hace a la verdad Donde se ha censurado toda la mirada rusa en un nivel de delirio y de rusofobia Que nos hace pensar en este mundo Disney y en el que nos quieren meter con force Las opiniones públicas occidentales que en realidad son las opiniones hegemónicas de los medios Corporativizados a través de los bancos Hoy vamos a dedicarnos un rato más a la cultura Vieron que el programa anterior estuvimos hablando con el Rulo Lupano Y que nos hablaba de sus proyectos, sus libros, su banda Y en realidad la banda en la que él cuenta más historias Y hoy vamos a meternos con una banda que nos parecía muy importante Hacer un nexo con la movida respecto al 24 de marzo Les presentamos a la Juan Salvo Donde hay una canción que refleja primero la mirada sobre las madres de Plaza de Mayo De una generación muy joven, muy rockera Y después hay un pequeño video también referido a la masacre de León Suárez Operación Masacre Ese trabajo inestimable que también aparece en los 24 de marzo Porque tiene que ver con nuestra historia Más allá de que siempre nos está costureando nuestra manera de entender el mundo Que es la figura de Rodolfo Walsh Así que vamos a aprovechar hoy a meternos a conocer otra banda más Muy comprometida, muy joven Y que también forma parte de esta librería en la que con Cartago queremos recorrer parte del pulso local Vamos a tener un par de informes también hablando de las situaciones respecto a lo que está pasando en Ucrania Y después un pequeño informe sobre un año ya de la desaparición de Tehuel sin respuesta Arrancamos, sean bienvenidos, con ustedes la Juan Salvo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi memoria es la historia Que no me deja olvidar Que no me deja olvidar Vos nos hiciste mucho mal Mal, mal, mal Sigo, sigo por un camino llen de andar Digo basta porque esto puede mejorar Generaciones recuperadas Padres templas a gritar Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Vos nos hiciste mucho mal, 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 mal Sigo y sigo por un camino y he de andar Digo basta porque esto puede hoy mejorar Generaciones recuperadas Padres de plaza gritan nunca más No nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso, nada más Si no nos respondan, nada más Después nos retiramos lo que el gobierno diga No es que dice mentira, miente, miente Hace dos años que estamos así El niño estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado Hasta ahora no he podido saber nada de él Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos Vivos o muertos Angustia porque no sabemos si están en verano Si tienen frío, si tienen hambre No sabemos nada Y desesperación, señor Porque ya no sabemos a quién recurrir Consulados 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 Embajadas Ministerios Iglesias Todas partes se nos han cerrado Todas partes se nos han cerrado las puertas Por eso les rogamos a ustedes Les rogamos a ustedes Son nuestra última esperanza Por favor, ayúdennos Ayúdennos, por favor Son nuestra última esperanza ¡Suscríbete! Hay que tener agua hasta acá A mí hace un poco día atrás la lluvia fuerte que se largó Yo vivo acá debajo El agua me ha llegado hasta las rodillas